El turismo de cruceros sigue en racha y aseguran que este año continúa siendo el destino turístico por excelencia. Sigue siendo una forma muy interesante de ver mundo a unos precios muy económicos. Entonces, hoy en día, incluso con la crisis, todas las personas miramos mucho el dinero. Entonces, los cruceros es una opción. Y además es que la cantidad de compañías que hay es infinita y la cantidad de precios que hay es infinito. Con lo cual, es muy difícil no encontrar un producto para un pasajero a la medida de sus necesidades, económicamente hablando. La oferta es amplia y también las rutas. España con siete millones y medio de cruceristas y es el cuarto país europeo con mayor consumo en el sector. Los primeros, ingleses, alemanes e italianos, bajan de la embarcación y nos cuentan que es fantástico. Aseguran que lo mejor es llegar a una ciudad y caminando poder explorarla. Este, el puerto de Barcelona, ya es el primero de Europa y el quinto a nivel mundial, con más de dos millones y medio de cruceristas y un crecimiento de un 12% anual. La Semana Santa supone el pistoletazo de salida para los más de 3.700 cruceros que surcarán las aguas españolas. La Semana Santa supone el pistoletazo de salida para los más de 3.700 cruceros que surcarán las aguas españolas. La Semana Santa supone el pistoletazo de salida para los más de 3.700 cruceros que surcarán las aguas españolas.